Estos son los salarios mínimos más altos de América Latina. Empezamos con el último país de la lista, que es Panamá. Panamá. Uno de esos países con varios salarios mínimos, pero donde la gente gana al menos 326 dólares al mes. Le sigue el país subacuático transcontinental de Bolivia, donde el salario mínimo anda por ahí de los 340 dólares al mes. Aparece Guatemala, con sus casi 360 dólares por mes. Es que la moneda de Guatemala vale más que la de sus vecinos, juntas. Pero el vecino sí les gana en salario mínimo, como por 6 dólares, unos 100 pesos. Aunque en esta zona de aquí el salario llega casi a los 550 dólares mensuales, lo que no necesariamente es mucho, tomando en cuenta el otro vecino que tenemos. Estos son los salarios mínimos más altos de América Latina. ¡Ah! ¡Alguien, ayúdeme! ¡Estoy en Uruguay! Empezamos este top 5 con... El innombrable y su moneda de centavos. 368 dólares al mes. Superados por los 450 dólares de un país dolarizado, Ecuador. Ya el tercer lugar, con 539 dólares, se lo lleva el delgado, pero que se sabe mover muy rico, Chile. Adelantado por el país únicamente conocido por ser rico... ¡Aaaaaaah! ...y sus casi 555 dólares, Uruguay. Y finalmente, con un salario de 642 dólares mensuales, el país que siempre lo hace todo bien, por ahora... ¡Costa Tica! Sígueme en Insta, porque siempre que hablo de Paraguay, por mensaje privado, me terminan recordando a mi hermosa mamá. ¿Qué países de América Latina tienen los salarios mínimos... ...más mínimos? Empezamos la lista con ese país muy orgulloso de sus glorias pasadas y de sus 305 dólares mensuales, que al tipo de cambio real al que tienen acceso los argentinos, son casi 163 dólares. Pero no se preocupen, porque parece que las cosas están por mejorar. O eso quisiéramos todos, ¿no? Regresamos con Honduras y sus 315 dólares mensuales, que para su situación geopolítica están en un lugar bastante bien. Adelantado por los 283 dólares de Perú, que está raro porque Perú tiene una moneda muy fuerte, así que a lo mejor vale más de lo que parece. Y finalmente, por ahora, está la chulada de Colombia y sus 279 dólares. ¿Cuáles son los salarios mínimos más mínimos de toda América Latina? Empezamos con los 271 dólares mensuales de la potencia más grande e importante de Latinoamérica, Brasil. Digamos que es como un México, pero con los contrastes todavía más graves. Seguidos por los isleños de República Dominicana, los cuales tienen varios salarios mínimos, pero dejémoslo en 250 dólares mensuales. El tercero de los peores lugares se lo lleva con 244 dólares El Salvador, que wow, 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 wow. También es un país que como República Dominicana y Honduras tiene varios salarios mínimos, pero estamos hablando del mínimo más mínimo. Los cubanos se llevan el segundo lugar con sus casi 88 dólares. Y bueno, ellos cuentan de una manera diferente. Y finalmente, el primer lugar se lo llevan los 5 dólares mensuales de Venezuela. Lo que ya es un tremendo avance, el país ya no está tan mal como estaba y solo necesitan quitarse un peso de encima para poder estar bien. Y síganme en Insta para que puedan unirse al canal de difusión que tengo, Colonizador Gringo, donde les mando mensaje directamente y eligen el tema de los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias!